Música Música Gracias, buenas noches Música 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 Para seguir a la parte de yo, en lo que tenés que invitarme un aplauso al maestro de San Rodolfo y al maestro de tejido de San Rodolfo, en el bajo, con tres solos, cuatro cuerdas, regresando a la mejor universidad del país, la calle, con ustedes, el maestro, Arón González, en el bajo, un aplauso por favor. En la guitarra, no me lo van a creer, no me lo van a creer, pero si es, es el toque de Luis Miguel, el ingenio de rock, traído desde la capital de Sonora, con ustedes, ingresado de una de las mejores escuelas de música de la superior, este chavo se está estudiando, con ustedes, el maestro, Juan Carlos Aguilar, un aplauso por favor. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.